Germán Denorio Vasconcelos, exsecretario de Salud, recibió cuatro nuevas inhabilitaciones por 20 años de la Secretaría de la Contraloría por la malversación de al menos 81 millones de pesos. Hasta el momento las carreteras del Istmo y Barranca Larga Ventanilla no tienen fecha de entrega, indicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta que se le rompió la fuente, personal del Hospital Civil atendió a una mujer en labor de parto. Nuevamente, integrantes del ETAUO tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para exigir la entrega del edificio de enfermería. Los oaxaqueños están inconformes por la tibieza de las autoridades al no dar solución a los bloqueos que se suscitan en la entidad.